¡Vacaciones! ¿Nos bailamos el primero como antes o no? No creo que sí, ¿no? Pues este no lo bailamos, a todo el mundo a la mano hacia arriba. Oye, pa' una cosa voy a demostrar Que con este nivel selecto voy a clasificar A que me hemos venido de vacaciones al SLAB Y con ese feto de mierda mejor te han dejado pasar Al igual, espera a que te gano, compa No puedes competir con este flow, Sonda Espera a que en un momento pongo el show Y tú tienes las vacaciones, te violan todos los negros en Saló Es verdad, me parece que te gano Me parece que soy profano y tú tan solo eres mi group Y eres tan malo de vacaciones y tan feo que se va Saló Y no liga ni con 15 en el Snoopy En serio, ya está, compadre Me parece que en un momento te doy caña Eres tan mongolo que me voy a la playa a ligar con días y tú por feto vas a la montaña Es verdad, con esto te lo digo Y en un momento creo que ya te lo pierdes Tú no vas de vacaciones Porque con lo gilipollas que eres solamente ves nieve A ver si lo aprendes No te voy a excluir con esto si lo ves Espera en un momento, yo voy de las vacaciones Pero con mis lecciones creo prendes otra vez Y espérate, compadre Te lo digo y esto es un privilegio Estamos de vacaciones Pero con esta lección vas a sentir como si aún estás en el colegio Ruinito para DRC, va, va, un ruinito chavales Más arriba Sí, hoy, hoy Ya, ya Bien, bien, bien Yo, yo En serio entra al DRC, se follaste tartaja Te voy a enseñar cómo adaptarte a la caja Tú estás de vacaciones, Majara Pero porque de esta follada te hago coger la baja Es que me vienes a contar Sabes que improviso, te me cargo en los patrones Hasta luego todas tus opciones Él es una vaca que no realiza sus acciones Con el juego de palabras Tú quieres competir, pero primo, te complicas Te vas de vacaciones al jolica Y lo único que te lleva es una buena colica Ahora farda lo que quieras Que te me estoy cargando, eres pedazo de ramera Hablando sobre vacaciones, cojo aire Me siento como Casey, soy palmera No sé si lo pillas cantando Así es, primo, como te reviento improvisando Tú quieres competir, pero estoy al mando El jarco al final se va a ir a pastar al campo Pues lo que da por decir Estoy improvisando, yo soy más constante Hablo de vacaciones, la clavo al instante Y me voy a llevar una plaza vacante ¡Epo! ¡Ruido! ¡Un aplauso! Bueno, dos minutos a dos patrones, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Ey! La meto, tu mente se queda corta Atento a lo que esté en el hip-hop soporta Llevamos las vidmas, bambas, no me importa Las tuyas deben de ser buenas por lo que soportan Que son dos, tranquilo chico que si quiero me tose en dos Hay una cosa que yo no entiendo, que no gane esta batalla con el hip hop que defiendo Que defiendo y ya viene camarada, de esta follada que me viene quien sacada Tú eres que si yo con la palmera desatada, pues como en todas las batallas no haces nada Así aprende, por eso te lo pongo en mi actitud, te lo juro compadre si esto puede ir a Youtube Eres tonto, que ironía, mis zapas falsas, las tuyas no, yo soy aquí el real y aquí el más falso eres tú Más falso soy yo, pero que dices loco, tranquilo chico que si llego te disloco Tú eres una ramera o tan solo un palguera, yo soy la palmera porque te tiro al coco Eh, no sé si puedes joder, estoy improvisando, tú y yo soy constante Has perdido por venir de arrogante, he hablado de cocos y ya le ha entrado hambre Que he estado hambre pero le voy a partir, si no me tira de gordo no puede hacer nada frío Que yo sigue que soy el coco, eso tengo que admitir, pues soy la pesadilla que los viernes no deja dormir Y que ya está, compadre, creo que con esto no conozca Claro que soy el puto coco porque en esta batalla he venido a dejar a todos metidos en mi bolsa Pero hazte la idea de que DRC es el que mejor rapea Yo sí que le doy al coco y lo que provoco es que tú ni con un coco al final coqueteas Yo que sé, eres más tonto que coque, en este bloque te desmonto cual mueble de Ikea ¿Quieres hacerlo? A mi puta altura, anda agáchate y si eso me perreas Espera a que te gano y no defiendes, DRC creo que en esta batalla pierdes Eres como los empleados del Ikea, pues son los paletos que ni siquiera te montan los muebles Así que apréndete compadre, te voy a matar Me has dicho tonto al rapear, yo no soy la ramera, ramera eres tu chaval Porque solo por dos famadas te dejarás comprar Tiempo, ruido Bueno, última decisión de cuartos A mi derecha DRC Izquierda Jarko Lo tenéis en tres, dos, uno Tenemos réplica, ruido Uno Patrón, dos minutos La réplica como las de Parque Uno Uno Ya, ya, ya Uno ¿Cómo vamos, Peñita? Hacemos algo super, ¿no? ¿Nos lo bailamos? Sí, sí Nos lo bailamos otra vez y todo el mundo el puño arriba El puño arriba de todos Ya, 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 ya Ya, ya, ya Sinceramente, dudo que me invites Ah ¿Dudas que te invite? Porque cuando no te invitan Es normal que te piques Así que cállate con este Flush electo Que yo creo que en tu vida Vas a ganar a este pibe A este pibe Que dice Si eres mala madre Estoy improvisando Prueba el rap de largo alcance Dudo que me pique Compadre Tú con lo malo que eres Te vas a picar Minas a la cárcel Yo Pero espera Si tú te vas Y yo creo que lo tuyo No se concuerda Dice Es que él es mala madre Claro O es verdad Porque todas los tintes Se pone a jugar al celda Eh Me pongo a jugar al celda No le entiendes, primo Lo que me dices Es nada Mi rima siempre viene contestada Cerda Soy celda Vas a probar mi espada Probaré tu espada Pero espera Si por esto te lo digo No soy la espada Soy el martillo Y este gilipollas De levantarme Creo que no es digno Que no es digno Pero sabes que yo no me estreso Rapeando de esta forma Siempre es algo ileso Tú eres el martillo de Thor Por eso Porque todas tus rimas Se basan en tu peso En tu peso Pero que me dices, parce Si ahora mismo Yo le voy a contestarle Dice que sale ileso De este combate Y le sobra relleno Metiendo en sus frases Yo soy un juego de palabras No entiendes No sé de qué hablas Yo rapeando Te mandaré al infierno Te salen los cuernos Creo que estás como una cabra Como una cabra Pero espera Que con esto me lo traen Has visto Yo creo Que en un momento Se distraen Yo he venido aquí A demostrar Que los favoritos Cuando se vienen mejorando Cabrones Pues también caen No la metes Estoy violento Quieres competir Dando un 10% De reviento En tan solo un movimiento Estás de extra Contra este excremento Tiempo Ruido Lo mismo A mi derecha DRC A mi izquierda Farco Lo quiero en 3 2 1 Tenemos réplica otra vez En esta Recuerda Esta es la última réplica ¿Vale? Ahora no entro yo No nos lo podemos bailar Manos arriba gente Que se van a matar No pasa No pasa ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Eso! ¡Tien! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Atento Porque llego con mis rimas Te voy a enseñar Cómo hacer la disciplina ¿Lo entiendes compadre? Hoy ya estoy lleno de rabia Yo de cabeza Cantabria Tú a la piscina Pero qué me dices tú aquí retrasado, si te demuestro con mi estilo cualificado Dices que tienes toda la rabia pavo, los perros también lo tienen y acaban sacrificados Pero te hago baño, continuarles de perros no me resulta extraño Jarko, ¿te crees bueno en los patrones con tus terminaciones de niños de 5 años? De 5 años, pero qué me dices bro, me parece que en esto pues yo siempre soy mejor He venido aquí a matarle la televisación y a demostrar de una vez por todas que el Jarko sí que es mejor Que el Jarko sí que es mejor, si la has dicho dos veces, no eres mejor, no digas gilipolleces ¿Sabes que improviso? Meto flow en Concordia, un buen par de hostias, eso es lo que te mereces Lo que me merezco, pero espérate, no, de recé, nunca vas a acabar conmigo Dices que eres el Concordia y el que está Concordia fuera un buen barco, pero acabo hundido Manos arriba porque el Jarko ya abandona Yo acabo contigo, eso es una broma, contigo me parece que va a acabar el McDonald's Me tira de gordo porque esa es la batalla Me tira de gordo para ganar la toalla y menos mal que a la piscina pues así te has traído toalla Claro que me he traído toalla, vaya, vaya, creo que tú te has parado ¿Lo entiendes tú y tu flow me aburris? Este es el McDonald's, tú mi postre, mi McFlurry Espera que suelto la calamidad y cada vez que pillo el micro la electricidad Me dice que estoy parado este chaval, parado, putas, pa' perder ya la puta virginidad Pero no tengo piedad, primas fáciles que me las cargo sin más En serio, dices que eres una calamidad, pero luego pillo la base y se cala a la mitad Última No me calo a la mitad, mi padre espera que te se escrevento No he demostrado con esto que ningún favorito me toca sin haber tenido un sufrimiento Si no han tenido sus hideós, soy el tiempo Viva chamanes No! No de vida, no de vida Camara, cara, esto en Youtube pone un Batallón, entre paréntesis Jurado, la última no se puede más, tenéis que elegir por uno, ¿vale? A mi derecha, TRT. Izquierda, Harco. Lo tenéis en 3, 2, 1... ¡Pasa Harco! ¡Ruido! ¡Ruido para BRT!